Liberia es un cantón lleno de historia y tradiciones, donde aún se elaboran los sombreros de sabanero, donde habitan tejedores de crin de caballo. Liberia además tiene una calle muy especial con viviendas que sobrepasan los 100 años de edad, la calle Real. Y la música de la marimba siempre está presente. Pero en Liberia también hay platillos deliciosos para saborear. Y es Doña Magdalena quien hoy nos preparará uno de ellos. Doña Magdalena está cortando hojas de quelite, una hoja muy conocida en Guanacaste porque con ella se cocina un plato delicioso. ¿Y aquí le traigo yo una olla? Doña Magdalena, háblenos del quelite. Es famoso porque además es familia del Chicasquil, ¿cierto? Sí, es de la misma familia. Son como primillos. Sí, hermanos diría yo. Aquí estamos usando esta variedad de quelite, que es más tierna, más suave, es más usada en el ajiaco. ¿Y eso es lo que vamos a ir a hacer? Eso es lo que vamos a preparar. No vamos a suena mucha gente, va a ir a hacer usted y nosotros le vamos a enseñar cómo se hace. Las hojas de quelite cada vez son más escasas, por lo que Doña Magdalena sembró su propio arbolito. Y de él, obtiene la materia prima del ajiaco. Para que este manjar Guanacasteco quede aún más delicioso, Doña Magdalena nos invitó a prepararlo en una casa antigua liberiana, que hoy día se ha convertido en casa de la cultura. Sin duda, un tesoro para sus habitantes. Y volviendo al ajiaco, primero hay que lavar las hojas de quelite. Y de una vez, se ponen a cocinar en agua hasta que queden bien suavecitas. Ok, Doña Magdalena, pónganos al tanto de lo que ya lleva adelantado en el ajiaco. Ahí hay carne de cerdo, ¿cierto? Carne de cerdo con olores, especies. Apio, culantro, cebolla, lleva plátano maduro. El quelite ya, he hecho el maduro y pico el quelite y lo agrego. Mientras el ajiaco se termina de cocinar, acompañamos a otra vecina de Liberia, Doña Mélida, quien nos contará por qué este platillo es parte de la tradición guanacasteca. Hay una característica en nuestras comidas y es que la mayoría tiene la carne de cerdo como base. Eso se debe porque la carne, aunque fue una zona ganadera de mucha importancia, el ganado es caro o era caro. De manera que entonces los cerdos eran más baratos. Se criaban en la casa, en los chiqueros se alimentaban con maíz, con cuadrado verde cocido, picadito, y todo lo que el desperdicio se llamaba antes, todo lo que sobraba en las casas de la comida se le daba a los cerdos. El ajiaco combina las hojas del quelite que llamamos nosotros, vegetal, con la carne de cerdo. Lleva también maduro, el plátano maduro, lleva maduro, lleva masa, que es de maíz, un poquito de masa. De manera pues que, y es aguado, se aumenta. Esa es la tendencia, es como para que rinda. Para que rinda, porque había mucha pobreza y entonces mucha gente y la familia muy grande, de manera que las comidas tienen que repetir. Después de la carne de cerdo, le agregaba el plátano maduro y también un poquito de banano. También le puso dulce y masa. El dulce es básico porque es ajiaco. El ajiaco es una comida entre dulce y salado. ¿Y masa? Y masa, que es para espesar. La masa es para espesarlo, exactamente. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo lleva hacer un buen ajiaco? Hora y media. Hora y media cocinando, pero aparte de eso, donde usted pica toda la preparación, picar la carne, los cuadritos y todo eso. Y les cuento que huele delicioso. Lleva un proceso bastante complejo. Es momento de que Doña Magdalena le dé los toques finales y podamos probarlo. Sí, Magdalena es miembro de nuestra directiva de la Asociación para la Cultura y ella es la experta en la gastronomía bonacasteca. Doña Magdalena, muchas gracias por dejarnos probar esta deliciosa comida y además por ser parte de un poquito de la historia de guanacasteca. Muchas gracias a ustedes por habernos tomado en cuenta y haber utilizado la Casa de la Cultura, que es parte de lo que yo le tengo un gran aprecio. Un delicioso platillo guanacasteco con mucha historia, preparado por Doña Magdalena, amante de Liberia y sus tradiciones. ¡Gracias!